Sean todos bienvenidos al certamen de elección de la Reina de la Feria del Café Soquiapa 2017. El objetivo de este certamen es el de fortalecer la imagen de la mujer dentro de la comunidad con el propósito de destacar las cualidades de talento y belleza de la mujer serrana, difundiendo la cultura y costumbres de su origen y liderazgo en la actualidad. 2017, que se escuche el aplauso fuerte para ellas. Se chupa ese mongo, ¡sí! Era prohibida, ser de todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, lo que me dores. Hoy te felicito por ese nuevo pico que ocupa mi lugar. A continuación, se presentan las candidatas de la Feria del Café Soquiapa 2017 en su traje de cóctel. ¡Gracias! 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 A la Feria es... Nozzy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En ocasiones las mujeres caminan descalzas o con huaraches acordes a tan bonito traje regional. Es momento de recibir a las participantes de este sentamen en su segunda etapa, presentando en esta pasarela el traje típico propio de esta región. ¡Suscríbete! de Entogüeíta. Buenas noches, honorado presidio, jurado calificador y público en general que nos acompaña. Mi nombre es Nancy Núñez Santiago, orgullosamente de Soquiapa. Según la historia de Soquiapa, el pueblo era en un lugar llamado Cuyutla. En aquel lugar habitaban dos grupos de personas, el cual contaban con dos imágenes. Una, nuestro santo patrón, San Francisco de Asís. El otro, San Miguel. Por cierta enfermedad causada por la humedad, los grupos quedaron divididos. El primer grupo decidió cruzar el río Sempoala y establecer su pueblo en el cerro de frente, como hoy lo conocemos, San Miguel. El segundo grupo decidió quedarse aquí, en nuestro pueblo de Soquiapa, y unirse, en el lugar llamado a la tejería, se encontraba una capillita. En esa capillita se encontraba nuestro santo patrón, San Francisco de Asís. Pero la imagen regresaba al lugar donde hoy en día está nuestra iglesia. Es por eso que se fundó aproximadamente en los siglos XVI y XVII. En esa ocasión llegó el padre, de nombre Revocato Aguilar, pero con una intención no buena, ya que el padre se robó la imagen con ayuda de un comerciante. ¿Sabían qué? A los santos se les celebra el día en que nace. A los únicos santos se les celebra el día en que nace, es a la Virgen San María y el niño Jesús. Entonces, Aucamate, gracias. Mi nombre es Xochitl Jasmín Martín Martín, orgullosamente representando a mi bello municipio de Soquiapa. Esta noche hablaré acerca de atractivos turísticos, de mi bello municipio, el templo de San Francisco de Asís, que data de una arquitectura del siglo XVI, al igual que la imagen de la Virgen de Guadalupe, ubicada en la localidad del Zacatilín. De igual manera los invito a que vengan y visiten mi bello municipio, con los que encontrarán todas estas bellezas. Y de igual forma, juntos cuidemos el medio ambiente y nuestra naturaleza. Gracias. La comida trae muchos recuerdos en nuestra memoria. Y en Soquiapan encontramos deliciosos recuerdos. Mi nombre es Esmeralda Bautista Rodríguez y soy orgullosamente originaria de este municipio de Soquiapan. En este municipio hay diversos platillos típicos gastronómicos, en los cuales tenemos el Xiqui, que es la extracción de la fibra de un fruto silvestre, en temporada de agosto-septiembre. El Pizzokili, también llamada Mafafa. Tenemos mucha variedad de hongos, entre ellos está el Xononanacat, Xochitlanacat, Totolcoscat, entre otros. El mole, el Chiltatish, los frijoles con Xocoyoli, los gásparos con huevo o con frijoles, como uno los prefiera. En antojitos contamos con talloyos, en lengua mexica llamadas epoposo, los cuales se pueden preparar de cualquier leguminosa. Tenemos los tamales, de frijol, de elote, de salsa verde y salsa roja, de flor de frijol y de xticoco. Hay algunos animales comestibles, no todos, que se les puede llamar de rancho o de monte. Entre ellos está el armadillo, la coctusa, el tejón, las acamayas, que se encuentran principalmente en las orillas de este municipio, en el río Zempuala. En bebidas tenemos el atole, de elote, de masa, de masa con chocolate, de maíz, el atole agrio, el atole de mora, de capulín, de panela, entre otros. En aguas tenemos de distintos sabores naturales originarios, como el agua de maracuyá, de chirimoya, de mora y de naranja. Con una temporada de septiembre, también contamos con el yolishpa y el agua ardiente. A continuación, les hago una atenta y cordial invitación para que asistan el día martes 3 de octubre del año en curso en estas instalaciones del Auditorio Municipal, para la onceava demostración gastronómica, en los cuales encontraremos distintos productos típicos originarios, como los cuales les he mencionado. Gracias. Mi nombre es Rosalía de Gaona Pérez, originaria de este bello municipio. En los días de Semana Santa se lleva a cabo un viacrucis con piadosa devoción. Las calles son adornadas con motivos alusivos a esta festividad, tales como ramas de distintos árboles, adornos como moños o guías en tonos blanco y morados. Como cada año, se lleva a cabo el día 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís, santo patrono de este bello municipio, acompañado con una misa, la cual lo representan algunas danzas como voladores, negritos, toreadores y matarachines. Los días 1 y 2 de noviembre se lleva a cabo el Día de Muertos con una exposición de altares en honor a los fieles difuntos. Las personas de este municipio suelen tener una manera típica de vestir, la cual se las presentaré. Las mujeres visten con una blusa de labor, un huipil o chal, una faja y unas nahuas, casualmente descalzas o con guaraches. Con lo contrario, los hombres visten con una camisa de manta, un calzón de manta, descalzos o con guaraches de gallo. Aprovecho el momento para invitarlos a los eventos que se llevarán a cabo en honor a nuestro santo patrono San Francisco de Asís, ya que forman parte de nuestras costumbres y tradiciones. Muchas gracias. A continuación, recibiremos a las candidatas a Reina del Café Suquiapan 2017, quienes en este momento presentarán en la última etapa su traje de noche. Que se escuche el aplauso fuerte para todas y cada una de ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sea de su agrado. Muchas gracias. De segunda princesa a la señorita, Rosalía, el aplauso fuerte para ella. Y quien recibe el título de la primera princesa, el aplauso fuerte para Nancy, el aplauso fuerte para ella. Señorita Esmeralda. Que se escuchen los aplausos, que no le caiga el ánimo, en breve va a iniciar el baile, que se escuche la presencia y el ambiente de este bonito municipio de Soquiapan. El aplauso fuerte para la reina de la Feria del Café Soquiapan 2017. Esmeralda, el aplauso fuerte para ella. Los policías están organizando... ¡Suscríbete al canal!